Este es el segundo día de huelga de los trabajadores de la RAONA y de las trabajadoras porque llevamos 20 años con las mismas condiciones laborales. Hemos intentado en más de una ocasión sentarnos a negociar con la empresa y hemos recibido una negativa por su parte con el argumento de que es una empresa que tiene pérdidas y que cualquier medida que suponga un gasto económico no la van a aceptar. Entonces el cierre es absoluto de cara a cualquier negociación y llevamos 20 años con las mismas condiciones, con una precariedad absoluta. Y bueno, deciros que tenemos el apoyo del alumnado, de los usuarios de la instalación y bueno, pues animaros a que os informéis y conozcáis esta situación que tenemos hace tanto tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!